Buenas tardes, amigas y amigos de RecursosHumanos.tv. Desde Costa Rica nos encontramos cubriendo el tercer Congreso Internacional de Capital Humano. En esta ocasión nos acompaña la señora Paula, es representante de la marca Deloitte en Costa Rica, que nos viene a hablar un poquitito también de lo que ha sido el evento, qué le ha parecido. Paula, bienvenida a RecursosHumanos.tv. Muchas gracias, buenas tardes. En realidad, pues estamos aquí muy contentos de participar en este tercer Congreso, en donde tiene una importante asistencia de parte de los líderes de Recursos Humanos en Costa Rica y también en la región. Tuve el honor de participar en la charla inaugural donde pude hablar sobre las tendencias de recursos humanos. Deloitte realizó un estudio para este año 2015 en donde participaron 3.300 personas a lo largo de 106 países y donde en Costa Rica también tuvimos una participación protagónica. Fuimos primer lugar en América Latina y quisimos compartirles no solamente los resultados a nivel global, sino también en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, ¿hacia dónde vamos con la gestión del capital humano? En realidad acá lo que más estaba hablando es un poco cuál es el enfoque que le están dando los líderes de Recursos Humanos a su gestión y el tema principal realmente se enfoca en la parte del compromiso, ¿verdad? Está siendo un verdadero reto para las organizaciones el poder atraer y retener el talento. Y las empresas también están viendo con preocupación, ¿verdad? De que está siendo muy difícil retener a la gente. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué está siendo tan difícil? Entonces, una de las razones importantes es el tema de liderazgo que las nuevas generaciones lo que realmente los inspiran es la pasión y el sentido de propósito de lo que hacen, ¿verdad? Y entonces acá hay un reto por parte de los líderes, ¿cómo hacer para que ellos por un lado puedan contagiar a su gente hacia dónde van, cuál es el propósito de su trabajo y cómo inspirarlos, ¿verdad? para que la gente realmente sienta que vale la pena pertenecer a esa organización. Me parece muy importante y creo que es bastante necesario tocar esos temas, al menos aquí en Costa Rica y supongo que también anda parecido a nivel de Latinoamérica. Para ir terminando, Doña Paula, ¿qué le ha parecido este evento, este congreso, la asistencia? ¿Cómo ha estado el movimiento? No, excelente, la verdad. Siento que hay alrededor de unas 200 personas por lo menos y las participaciones de los expositores es sumamente interesante, muy variado. Y pues yo creo que de alguna manera todos vamos coincidiendo en aspectos críticos, ¿verdad? Como es este del compromiso, la parte de la creatividad, la innovación, que también son aspectos que van a ayudar a que las empresas puedan mejorar esta situación que están viviendo de la retención del talento. Doña Paula, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarnos estos minutos a toda la audiencia de RecursosHumanos.tv. Muchísimas gracias.